Muy buena noticia, lo decíamos en los títulos del deporte argentino, se están disputando los Juegos Panamericanos en Canadá y hace una hora y media atrás, palistas de la Reserva Natural como Rubén Rézola y justamente Dijá, como han ganado la medalla de oro. Así que son campeones panamericanos estos palistas que nacieron, que se quedaron desde chico en la Reserva Natural, charlaba recién en la radio con Mabel Borga, nos hablaba de la enorme satisfacción que tienen, ya que Ezequiel Dijá, como Rubén Rézola, representando a la República Argentina en K2 con un tiempo de 33 segundos, 955 milésimas, ganaron justamente la competencia en Canadá y le dan a la Argentina la cuarta medalla de oro en lo que va de esta primera semana de Juegos Olímpicos en Canadá. Así que un saludo para la Reserva Natural, que también trabaja para Mabel Borga, para Hugo Cabral, toda la gente que está allí, me comentaba que Ezequiel Dijá, como va permanentemente a la Reserva los fines de semana, entrena aquí en Baigorria, el que hoy acaba de ganar la medalla de oro, y los chicos lo ven como, los chicos hacen canotaje, como el Messi en el fútbol, o como el Ginóbili en el básquetbol, referentes del deporte. Qué bueno que un deportista de Baigorria, que salió de Baigorria, que se crió en Baigorria, que practicó en Baigorria, haya tenido este logro en Canadá, representando a la República Argentina. Repetimos, K2, la cuarta medalla de oro para la Argentina, con palistas de la Reserva Natural, hace minutos nada más, en la competencia justamente en el país del norte.